Hora sexta, invocación inicial. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Himno. Este mundo del hombre en que él se afana, tras la felicidad que tanto ansía, tú lo vistes, Señor de luz temprana y de radiante sol al mediodía. Así el poder de tu presencia encierra el secreto más hondo de esta vida. Un cielo nuevo y una nueva tierra colmarán nuestro anhelo sin medida. Poderoso Señor de nuestra historia, no tardes en venir gloriosamente. Tu luz resplandeciente y tu victoria inunden nuestra vida eternamente. Amén. Salmodia, antífona. Yo consulto, Señor, tus leyes, porque con ellas me diste vida. Del Salmo 118. Contemplación de la palabra de Dios en la ley. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo, tu fidelidad de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Si tu voluntad no fuera mi delicia, ya habría perecido en mi desgracia. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Soy tuyo, sálvame, porque yo consulto tus leyes. Los malvados me esperaban para perderme, pero yo meditaba tus preceptos. He visto el límite de todo lo perfecto. Tu mandato se dilata sin término. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo consulto, Señor, tus leyes, porque con ellas me diste vida. Antífona. Tú, Señor, fuiste mi esperanza desde mi juventud. Del Salmo 70. A ti, Señor, me acojo. No quede yo derrotado para siempre. Tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo. Inclina a mí tu oído y sálvame. Sé tú mi roca de refugio, el Alcázar donde me salve, porque mi peña y mi Alcázar eres tú. Dios mío, líbrame de la mano perversa, del puño criminal y violento, porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza y mi confianza, Señor, desde mi juventud. En el vientre materno ya me apoyaba en ti. En el seno tú me sostenías. Siempre he confiado en ti. Muchos me miraban como a un milagro, porque tú eras mi fuerte refugio. Llena estaba mi boca de tu alabanza y de tu gloria todo el día. No me rechaces ahora en la vejez. Me van faltando las fuerzas. No me abandones, porque mis enemigos hablan de mí. Los que acechan mi vida celebran consejo y dicen, Dios lo ha abandonado. Perseguidlo, agarradlo, que nadie lo defiende. Dios mío, no te quedes a distancia. Dios mío, ven a prisa socorrerme. Que fracasen y se pierdan los que atentan contra mi vida. Queden cubiertos de oprobio y vergüenza los que buscan mi daño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, fuiste mi esperanza desde mi juventud. Antífona, en la vejez y en las canas, no me abandones, Dios mío. Yo, en cambio, seguiré esperando. Redoblaré tus alabanzas. Mi boca contará tu auxilio y todo el día tu salvación. Proclamaré tus proezas, Señor mío. Yo, narraré tu victoria tuya entera. Dios mío, me instruiste desde mi juventud y hasta hoy relato tus maravillas. Ahora, en la vejez y las canas, no me abandones, Dios mío, hasta que describa tu brazo a la nueva generación. Tus proezas y tus victorias excelsas, las hazañas que realizaste. Dios mío, ¿quién como tú me hiciste pasar por peligros muchos y graves? De nuevo me darás la vida, me harás subir de lo hondo de la tierra, acrecerás mi dignidad. De nuevo me consolarás y yo te daré gracia, Dios mío, con el arpa por tu lealtad. Tocaré para ti la cítara, santo de Israel. Te aclamarán mis labios, Señor, mi alma, que tú redimiste. Y mi lengua, todo el día recitará tu auxilio, porque quedaron derrotados y afrentados los que buscaban mi daño. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En la vejez y en las canas, no me abandones, Dios mío. Lectura breve de la Carta a los Romanos Ahora, libertados del dominio del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santidad y como desenlace la vida eterna. Tú, Señor, vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo. Oremos, Señor, tú eres el dueño de la viña y de los sembrados, Tú, el que reparte las tareas y distribuyes el justo salario a los trabajadores. Ayúdanos a soportar el peso del día y el calor de la jornada, sin quejarnos nunca de tus planes. Amén. Por Cristo nuestro Señor, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.